No necesitas un coche nuevo, necesitas Quick and Clean. Repite la sensación de estrenar. Nos encontramos en la avenida principal del polígono industrial La Amenacha. Día a día con YATV. Hoy pues nos hemos levantado un poco tristes a nivel deportivo con la pérdida de todo un referente en los medios de comunicación en cuanto a fútbol se refiere como Michael Robinson, el jugador de Liverpool, de Queen's Pan Rangers y su última etapa en Osasuna donde se retiró, residente de España desde hace 30 años y aparte que fue un innovador. En esa nueva mirada de ver el fútbol con las retransmisiones de Canal Plus, con lo que el ojo no ve y con ese informe Robinson que era pues algo muy didáctico y nuevo para todos los amantes de este deporte. Así que bueno, un saludo a la familia y a toda la familia futbolera que nos ha acordado mucho del bueno de Michael Robinson. Nos vamos a trasladar a Baloncesto. Ya la semana pasada hablamos con Miki Ortega y bueno, ahora vamos a hablar más en profundidad de ese campeonato virtual que ha organizado él, 2K de plata, que ha sido un auténtico, un rotundo éxito y que la semana pasada, el domingo pasado, hace dos días, pues fue la final. Lo tenemos aquí ya al otro lado del hilo telefónico. Miki, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno Miki, ¿te esperabas este éxito rotundo que ha tenido este campeonato, 2K de plata? No, 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 que va, que va, ni de lejos, vamos, empezó con una idea un poco que, entre comillas casera, ¿no? Decía a ver si podemos conseguirlo, 3 equipos de la zona, de, bueno, si llegamos el equipo de Andalucía, conseguimos alguno más, tal, mirábamos un poco así, diciendo a ver si podemos que no llegara a 6, 7 equipitos para poder hacer algo entre nosotros y demás. Y después de haber apuntado casi todos los equipos de Andalucía, un par de ellos, incluso se hubieran apuntado, sí, sí, hubieran tenido un par de días más, pero ya no daba más tiempo a dar el plazo. Y la verdad que ha sido un excitazo, pero es que no hay, o sea, no puedo explicarlo con palabras solamente, pero es que, increíble la cantidad de mensajes que me han ido llegando, de gente que ha pasado el fin de semana, que es increíble, que hemos llegado a la cuarentena, que, bueno, vinimos a hacer algo bonito, y la verdad que ha sido, como dices, un éxito, pues, rotundado. Bueno, ¿y cómo se te ocurre esto, Miki? Supongo que en estos días de soledad y confinamiento, ¿no? Pues, claro, dices, bueno, vamos a hacer algo para que la gente amante del baloncesto pueda, bueno, pueda disfrutar del deporte en sí, ¿no? Bueno, yo soy una persona muy, muy, muy inquieta, yo no puedo estarme inquieta a mí, pero, pues, me hace, si no puedo mover el cuerpo, muevo la cabeza, ¿no? Entonces, primero, primero le cuento al fútbol, y que sí, algo parecido con la primera división de la Liga de Fútbol, y, bueno, empecé a entrar a hablar con los equipos de nuestra Liga y hacer un jugador nacional, pues, con fines magníficos para aportar un poco nuestro granito de arena. Y así se me ocurrió un poco, hablé con Antonio, de IFE. Sí, Antonio, Antonio Pereyorca, ¿no? Sí, ha sido un trabajo brutal en la sombra, que seguramente salió solo en la fecha y eso, pero él se lo merece mucho más, porque todo el trabajo que ha hecho de configuración del ordenador, del screening, de ir cambiando a los comentaristas, añadiendo lo desafío, un trabajazo impresionante. Y, bueno, entre los dos, pues, empezamos a sacarlo para adelante, empezamos a ver la respuesta que había de la gente, y, bueno, empezamos a ver que todo crecía, ¿no? Que iba viniendo cada vez más gente, que iba cada vez teniendo más repercusión. Hemos conseguido, pues, tener más de 3.500 personas a lo largo del cine de semana, 3.500 personas diferentes. Durante el cine de semana hemos llegado a las 12.000 visualizaciones durante el torneo. Bueno, una locura, una locura en las redes sociales, pues, igual, en Twitter sacamos un informe ayer con el hashtag que torneo2calesplata, que, bueno, nos ha hecho saber que hemos tenido una cantidad de impactos potenciales de 950.000, de decir, cerca de un millón de impactos potenciales solamente en Twitter. Hemos tenido casi 4.000, 3.500, 3.600, creo que han sido de interacciones en Instagram. En fin, han sido una absoluta locura, la gente estaba con mucha pena ahí y me lo ha demostrado, porque no he parado de recibir mensajes de agradecimiento, de, bueno, de la gente ilusionada, y de toda España, ha sido impresionante, la verdad. Los medios técnicos, evidentemente, con la supervisión y la ayuda de Antonio Pérez Yorca, ¿no? Es el que más o menos ha movilizado todo, ¿no, Miki? Todo, 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 en lo que se refiere a streaming, es decir, a la configuración del ordenador, a ponerlo público y demás, ha sido por parte de Antonio, como te he dicho, ha hecho un trabajazo impresionante. Es que no se le puede decir solamente gracias, porque realmente gracias a él que este apoyo sea de salir para adelante, porque, bueno, yo al final, es verdad que he llamado a los equipos, a los jugadores, he organizado un poco todo, pero no hubiera sido posible nada si él no le hubiera dedicado tantas horas y se merece, pues, bueno, todo el reconocimiento y más. Y, como tú has dicho, ¿no? No esperaba la respuesta, 20 equipos de Le Plata, la final que fue el domingo 26, entre el Hospitalet y Balaceto Zornoza, ¿no? Ganó el representante del Hospitalet, Javier Balastegui, y Emilio Martínez, que era el representante de Zornoza, pues, quedó subcampeón. En cuanto tú llamas, pues, predisposición absoluta y a ponerte, supongo, a prepararlo todo, ¿no, Miki? Sí, 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 yo ya no, están en un correo a todos los clubes, contestan varios, ya al mismo día, porque para que se que van a tener repercusión, los que no contestan el lunes, hablamos con ellos con redes sociales, a ver si dicen que no les había llegado el correo, efectivamente, a muchos no les había llegado el correo, el correo estaba mal desde la federación, entonces, nada, en cuanto mandábamos un mensaje y lo leían, o lo leían, era, sí, 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 queremos entrar, queremos entrar, entonces eran todos los equipos iguales, y los jugadores, pues, lo mismo, en cuanto a mí, el grupo de WhatsApp, con los 20 jugadores, todos, o sea, nada, con la idea, colaborando con ellos, así tomarlo mucho más fácil, a lo largo del torneo también me lo han hecho muy sencillo, porque todos estaban, pues, por la predisposición de echar una mano, y, bueno, el primer día nos fue un poco más, que fue bien, pero por, digamos, pues, lo que sería el background, no la parte de que no se ve, fue un poco más lío, porque queríamos, bueno, era ya el directo, era ya el primer día, y queríamos, pues, que todo se haya lo mejor posible, organizado a todos los jugadores, a la vez, 10 minutitos antes del partido, tenían que estar listos, yo tenía que cambiar el micrófono de hora a hora, a la play, para escucharles, para explicarles cómo hacerlo, luego volver al comentarista, volver al directo, en fin, era un poco locura el primer día, pero ya el segundo se hizo un poco más fácil, porque ya todo el mundo conocía el procedimiento, como así decirlo, entonces ya simplemente era decir, venga, pues, 10 minutos dentro, ya sabes, y ya estaba todo ya preparado, entonces ya simplemente fue a cambiar, confirmar y volver, y hoy se hizo mucho más fácil, al final, como han dicho, pues, hospitales contra Tornocha, pero se vieron partidos, pues, muy buenos, se vieron partidos que se ganaron en el último minuto, en el último segundo, una cancha, bueno, un triple a la desesperada, que después generó política por Twitter también, porque también sus clubes se han involucrado una barbaridad, entonces, han intentado, pues, someterle chicha al torneo, darle un poquito de morbo, y la verdad es que ha sido, bueno, una locura, o sea, que se ha vivido, se ha vivido ese campeonato como si en las canchas se viviese, prácticamente, ¿no, Miki? Se ha podido seguir a través de YouTube, y, bueno, prácticamente con la misma intensidad que se vive en el pabellón, ¿no? Sí, sí, la verdad es que todos los clubes estaban deseando, estaban, parecía que había un buenazo de básquet, pues, increíble, y lo han demostrado, porque, bueno, todo el fin de semana, los equipos, los grupos, por Twitter, por Instagram, por Telegram, están toda la gente preguntando, ¿cuándo fue el golón? A ver, mirando el calendario, tal, y animando, poniendo a los equipos, los mismos clubes oficiales, poniendo las cuentas, en sus cuentas de redes sociales, pues, esta tarde jugamos en casa, haciendo carteles de los partidos de forma real, dando por sus canales los partidos de su equipo, sus propios, los clubes de fans, comentando los partidos, animando a sus jugadores, las peñas, en fin. Sí, bueno, los pruebas de punta, solamente, las de eso, porque ha sido muy emocionante, y encima, pues, fue algo bonito que hemos conseguido, pues, que muchísima gente, muchísima gente se una, por una buena causa, ¿no?, y gracias a todos estos. Exactamente. Todo esto, evidentemente, el monumento que han tenido que aportar los representantes, todo lo que se ha recaudado es por una buena causa, por la ONG que decida el ganador, ¿no?, de, en este caso, Javier Malastegui, de Hospitalet. Sí, ayer hablé con Javi, ya lo hicimos, ahí hicimos el último vídeo, vídeo clausura, por así decirlo, del torneo, lo hicimos en el mismo canal, y anunciamos que Javi había decidido, pues, mandarlo a la asociación Jone Corona, una asociación, pues, que está ya trabajando, incluso, en la primera vacuna, en la, en buscar la vacuna, en buscar la vacuna, en la presentación, pues, acabación para, también, para los ensayos clínicos y demás, y bueno, la verdad que parece una ida muy buena y nada, vamos a destinar todo el dinero ahí Miki, ya para ir terminando no sé si de memoria te acuerdas más o menos de casi todos los equipos que han participado en este campeonato 2K de Le Plata me acuerdo de todo de todos los equipos y de todos los jugadores pues vamos a recordar esos 20 equipos pues empezamos por Andalucía, participo Argentina, participo de Andalucía, participo Morón, participo Villanobledo, participo Hola Roda, participo Albacete, Hospitalet, Sornocha Ponserrada ¿Por cuánto voy? Participo pues si quieres lo tengo por aquí lo puedo buscar ahí, capaz no dejar de ninguno exactamente hablando, pero a lo mejor por hablar me gustaría que alguno en el tinter a ver si que es verdad que por todos los equipos bueno y nuestro nuestro representante Javi Fernández que cayó en primera ronda ¿le has metido caña o qué? no, no es momento yo creo que sí ah, sí no lo puedo igual quedaste conmigo vamos la han metido la han metido estopa ¿no? sí la han metido y le dieron espinada cuando acabó el sorteo pues me inscribía me decía si es la mano que tiene bueno si me he dicho esto no voy a decir palabras no voy a decir no voy a decir me decía de todo y bueno ya cuando estaba cuando le estaba escribiendo yo con las 10 manos pues ya participó Udea, Albacete, Benicarlo Burgos, La Rioja Santander Estela Santander Gran Canaria Marbella Menorca Zamora Bonferrada Hospitalet Murcia Gijón Villarobledo Sornoncha La Roda El Prat Vázquez Navarra y Club José Tomorón Perfecto Miki pues bueno agradecerle a todos esta predisposición que han tenido y a ti pues esa idea magnífica que bueno que ya sabes que esto va a traer cola porque te van a exigir seguir organizando estos campeonatos en una magnífica iniciativa para que la gente respire baloncesto para que hagamos algo productivo en casa y sobre todo con ese fin benéfico para esa asociación que está investigando para esa vacuna del COVID-19 Muchísimas gracias Miki Ya me han pedido como han dicho ya me han pedido una segunda versión me han pedido todo un juego incluso con Les Boros y hacer algo así con Les Boros me han intentado o sea que yo tengo idea también para hacerlo con equipaciones y equipos reales que se pueda hacer y si intentamos hacerlo pero no llegamos a tiempo también me han dicho de hacer eso en el próximo entonces igual se me adelantan y lo hacen y me quitan la idea pero si es una buena causa pues para antes porque lo que se trata de o de lo que se trata perdón es de que todos estemos unidos y que sea es positivo así que muchas gracias a vosotros por darle difusión y vamos hablando Muchas gracias Miki un abrazo Gracias a vosotros Bueno pues vamos a seguir viendo ese partido ese final que ustedes están viendo entre Zornoza y lo diré Los Pitalet los Pitalet de Llobrega 33 puntos frente a los 32 de Emilio Martínez el contraataque ojo ahora de Balastelli falta bien frenado el contraataque quedará dos tiros libres Javi Balastelli primero que parece que es en marcha y vemos ahora el segundo no saca la rayita verde y se lo lleva para casa 3-4-3-2 y ha conseguido distancia de los Javi Balastelli de nuevo votando Emilio Martínez que la cede para Luis López a un poco e intentó levantarla y a la vez lo que veíamos a la mañana levantarla con cuadrado y pasarla en el último momento no es una buena opción posición que va a tener Javi Balastelli Bueno y yo no sé si estoy ya ya tenemos ya tenemos estamos por aquí que si voy que si no voy que si se me ha ido si no se ha ido yo no sé si vamos toda la tarde hablando para nosotros mismos pero bueno aquí estoy llego para ver este final de tercer cuarto que va el hospital ganando por 32-35 y bueno ¿qué me he perdido? Ángel ¿qué me he perdido? Pues un par de contraataques de Javi Balastelli uno frenado por falta y que ha logrado pues al final meter solo uno de los dos tiros libres y una canacita de bajo al lado vamos a ver si el Sornosa recupera que se había puesto por delante hace poco pero ahora está otra vez cuatro por detrás a falta de uno veinte para finales de tercer cuarto no las tiene todas consigo Emilio mete los balones para dentro pero luego lo saca aunque ahora sí Scott Pleas es Matea y se pone a dos 34-36 tenemos una final emocionante Ángel aquí no se quiere quedar rezagado ninguno nadie ninguno también otra cosilla que te has perdido es que ahora mismo Emilio está buscando apoyarse sobre el tiro de tres pero no ha tenido fortuna y ahora vemos que sí que está insistiendo con los postes debajo de canasta vamos a ver si da con la tecla Emilio aunque Javi parece que que está en esas rentitas de dos cuatro puntos ahí le ha cogido el gusto está defendiendo bajando el culo también para defender Balastelli en esas capas escapa Borja Mendía que anota contra el cristal 36-38 la posición para Javi Balastelli que la verdad no tiene preferencia en ningún jugador como un poco todos mueven muy bien el balón y ha llegado a la final dos equipos que mueven muy bien no tienen dependencia de algún 23 que anda por aquí esas cosas si Friza tampoco en el ataque ha rotado casi hasta el final la posición del álbum rebote de Sornocha se está acabando el tercer cuarto vamos a ver si Emilio corre o deja pasar los segundos para que termine este tercer cuarto con un intento de ganasta está sin prisa sin prisa me voy me voy más allá del arco me la voy a jugar me la voy a jugar de tres ojo que se le complican las cosas y ha empatado ha empatado sobre la bocina empata el partido a falta de un cuarto 38 iguales yo creo que esto es la final deseada que llegue así a falta de un cuarto con empate esto significa que ambos son buenos que los dos han hecho lo máximo para llegar hasta aquí y que vale el partido que está empate a 38 último cuarto Sornocha al Hospitalet está jugando el equipo catalán que ha llevado al mando todo el partido el equipo de Javi Balastegui pero el Sornocha se niega que Emilio Martínez se niega que se escape los catalanes y ahí están peleando por recuperar el balón no lo consigue Cagasta Cagasta bajo el lado de Plasín Nacidim el ex del Tizona que ahora está en Hospitalet hay un cambio de Nacidim para el Hospitalet y Dios para el Tizona aquí están 38-40 el Hospitalet por delante Sornocha ahí jugando Emilio Martínez sin prisa encuentra Caminito este hombre la saca siempre para afuera ahí va el triple que entra hace choff el triple de Borja mendía y el Sornocha está por delante 41-40 y toda morebeta pidiendo la hora árbitro la hora nos quedan tres minutitos para este final de las finales de la hora que se ha quedado por delante estamos en el columbio que decíamos antes uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo ojalá prórrogasez sí tres prórrogas mínimo tienes que superar el récord el récord tuyo del otro día de dos rocas ahora por el acceso 41-42 el Hospitalet por delante falta ahora en el intento de robo de Emilio que intentaba robar la bola a James Harden yo creo que ha tocado balón pero bueno el árbitro ha entendido buscando en la pintura ojo que con James se puede llevar una sorpresa de Bajolaro Westbrook va a querer intentar encarar el triple y rápidamente cierra 41-45 cuatro puntitos de ventaja para el Hospitalet pueden ser suficientes vamos a verlo pero está está más atinado desde fuera el Hospitalet que eso no ha hecho la verdad la verdad que sí ojo fuera de banda ahora error de concentración para los tuyos Xena sí, sí, sí Sornocha está Emilio un poquito nervioso dirigiendo el equipo ha dado el pase al jugador que estaba afuera se nos quedan las canchas pequeñas a veces vamos a ver el Hospitalet que puede abrir una brecha muy importante a falta de dos minutos está cuatro arriba tiene el balón en posesión y la mete esta y si la mete de tres bueno ya ahí está el Barbas ahí está el Barba la Barba la Barba que nota 41-47 ahí estaba Alberto Oms con la Barba anotando 41-47 6 arriba el Hospitalet se le está acabando el tiempo al Sornocha no sabe qué hacer ahora balón a través del exterior buscando un triple la canasta que consigue 43-47 poco más de minuto y medio el Hospitalet está ahí tocando con la punta de los dedos el torfeo con el triple no amaga se va para adentro no hay prisa abrón a la esquinita el arco se va para adentro y canasta el Hospitalet 43-49 6 arriba los catalanes minuto 20 para el final las prisas entran en Sornocha de Emilio Martínez y la falta y la canasta ahora de 10 1-2 más 1 a ver si aprovecha el tiro libre que parece que sí 46-49 a distancia de 3 ya nada minuto y 10 apenas minuto y 10 nos vamos a ir pronto a la primera de las prórrogas vamos a ver lo que hace el Hospitalet ahora estamos viendo mejor que está ya hablando prisa vuelve a escapar y anota se le está escapando de todas todas a la defensa Sornocharra 46-51 estamos ya en el último minuto está ahí posteando balón fuera va a necesitar algún triple algún lanzamiento desde luego va a necesitar ir un poquito más rápido porque el tiempo corre penetración no entra pero falta personal dos tiros libres ¿hay que ir a fallar y a intentar hacer el rebote o directamente a meter? no yo creo que todavía con 46 minutos bueno ahora él dirá que ha ido a fallar voluntariamente pero no sabemos que no porque con 46 segundos todavía creo que había tiempo de sobra para esto bueno el balón sigue siendo verde vamos a ver no nos hemos dado cuenta de que ha pasado algo ha sido algo ha sido vamos a ver se va encuentra el caminito y encuentra el tapón ahí está el hospital que puede ir sentenciando el partido ahí está la canasta 47-53 el hospital que se acerca muy mucho a ser el campeón de este primer torneo solidario 2K de plata 6 arriba 37 segundos del final me parece a mí que ya vamos intuyendo quién va a ser el campeón pues sí la verdad que sí de dos normas aquí nunca se puede saber porque con dos títulos ya te pones empatido sigue siendo que te está costando Emilio los tiros desde fuera pero oye la esperanza es lo último que se pierde ¿verdad? y pues vamos a ver vamos a ver que ahora va a tener prisa para anotar también y muy buena la defensa de los pitareta ahí va el triple se va el hierro medio minuto tranquilidad el cuadro catalán no hace falta jugársela ahí la movemos un poquito la movemos un poquito pero le damos a uno de los nuestros no a uno de los otros y ahí va el sornocha que aprovecha el regalo para anotar y ponerse a cuatro quedan 16 segundos cuatro puntos son muchos para 16 segundos pero vamos a ver lo que pasa no hace falta lo deja circular y encima anota el triple el hospitalet Edgar Sanepifanio que sentencia ya la final 49-56 el torrón el hospitalet va a ser el campeón se juega el triple el sornocha pero ya es tarde y esto que se acaba esto que se acaba el hospitalet campeón de este primer torroneo 2K le plata merecidísimo campeón en la final también la ha llevado ha mandado ha puesto su ritmo y ha sido el justísimo campeón este el hospitalet de Javi Balastegui no ha podido ser el sornocha de Emilio Martínez que bastante tiene que haber llegado hasta aquí y bueno pues ya tenemos este primer campeón pues te iba a decir un partido como hemos visto anteriormente muy poca distancia comparado con otros y que hace notar que todos son un número de jugadores y que han dado el 100% y una fina igualada ahora habrá una recepción aquí de sornocha todo lo que era para bienes para Emilio hace poco que vamos a poner una estatua en la patata vamos a sustituir la patata que es un monumento llamémosle monumento que está en mitad el pueblo en la rotonda vamos a quitar y vamos a poner una estatua de Emilio y tal ahora estarán diciendo Emilio ¿para qué? nos habéis quedado sin ascenso al pueblo bueno no sé igual el ascenso era para los dos primeros cuidado ah bueno